En el barrio Santa Rosa, específicamente en las calles de la destina Tromposa, en unos apartamentos recién inaugurados, lamentablemente en un fuego voraz, donde falleció una niña infante de dos meses de nacida. La niña se llama Silberi Ramírez Falcón, hija del distinguido comerciante César Ramírez y de la amiga Heraldi Falcón, la cual, esa niña falleció a consecuencia de quemaduras del tercer y cuarto grado, carbonizada en un 90% de la superficie corporal. El hecho ha conmocionado a la familia y vecinos de la comunidad. El padre de Silberi se explicó que el siniestro se desencadenó cuando un abanico cayó y entró en contacto con la cama de la bebé, lo que provocó las llamas que consumieron la vivienda.